Invitamos a toda la ciudadanía, a los trabajadores, a los estudiantes a participar del primer congreso NOMAFP a nivel nacional. Este se va a realizar en Valdivia, la Universidad Austral, el día 16 y 17 de mayo. La idea de este congreso es que juntos podamos levantar la propuesta de los trabajadores hacia un nuevo sistema de pensión. Desde el año 2013, que trabajadores de distintas regiones de Chile venimos desarrollando de forma más sistemática una preocupación, un trabajo respecto de la crisis del sistema de FP. Y es por eso que este 16 y 17 de mayo vamos a realizar nuestro primer congreso nacional que tiene por objetivo, por una parte, sancionar una propuesta de los trabajadores y trabajadoras de Chile respecto de un nuevo sistema de pensiones y por otro lado, darnos una estructura orgánica que nos permita articular y funcionar efectivamente a nivel nacional. Porque el actual sistema solamente da que tiene como objetivo el lucro de los grandes grupos económicos que controlan la FP. Una FP estatal tampoco será una solución a este problema. Los trabajadores y trabajadoras de Chile necesitan un nuevo sistema de pensiones que se base en un sistema tripartito solidario y de reparto, que ve pensiones justas, a lo menos sobre el 70% de la jubilación del último suelo. Hoy día lo relevante va a ser un programa de transformaciones estructurales, por una parte eliminar la FP, ni estatal ni privada, por otra parte avanzar la educación gratuita, con control hoy día de las comunidades.